¡Saludos a los espectadores de este partido de la Liga! ¡Somos González y Lama! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a esta narración! Pues por fin ha llegado el día de un nuevo partido del siglo, de una nueva edición de esta rivalidad sin cuartel, que espera el del Clásico Paco. El juego no siempre hemos visto en estos partidos, Manolo, hay que reconocerlo, pero un ingrediente sí que no ha faltado nunca, la emoción. Hoy Manolo nos espera un encuentro para acabar sin uñas, los dos primeros de la tabla viéndose las caras en un duelo a muerte a mitad de temporada. Ambos buscan hacerse con la hegemonía del campeonato, por lo que una victoria hoy posiblemente simbolice más que tres puntos. ¡Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas! Paco y este equipo va a saltar con un 4-3-3 muy abierto. Un once muy ofensivo, Manolo, la clave de este sistema son los extremos, si tienen el día, si encaran, si tienen uno contra uno. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. A ver Paco, ponte las gafas que ya tenemos formación, el equipo juega con un 4-3-3. Lo que todos esperábamos, Manolo. Hoy han optado por alinear a dos extremos abiertos para abrir a la defensa rival. En la historia del Barcelona, destaca con luz propia el año 2009. ¿Por qué, González? El año de los seis títulos, Manolo. Liga, Copa, Champions, Supercopas de España y Europa y para rematar el Mundialito de Clubes. Saca de centro, el partido acaba de comenzar. Esperamos poder disfrutar de 90 minutos de fútbol de gran nivel. Messi con el cuero. Lo ha jugado el Barcelona, podría llevar peligro. Rakitic. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Cross. Carvajal. James Rodríguez. Cada vez más cerca de la portería rival. Busquets. Busquets con el balón. Iniesta. Messi con el cuero. Hoy está creando peligro. Pero no. El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Ojo con el equipo visitante hoy porque le gusta el fútbol de ataque y hasta el momento es el que más goles ha marcado en la liga, Paco. Si tenemos suerte hoy, Manolo, nosotros y los espectadores hoy seguirán en la misma línea que llevan toda la temporada y veremos un montón de goles. Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla. Neymar con la pelota. Neymar con la pelota. No consigue empanarlo y él sigue hacia adelante. Luis Suárez. Gol, 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 gol. Gol. Esto no espera nada tercera. A la primera o a la vencida. Hacen gol en su primer tiro a puerta. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Balón dividido tras esa entrada. Marcelo. Peligro, peligro. Hoy va Joven Rodríguez. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. Ter Stegge. Sergi Roberto. Sergio Ramos con la pelota. Modric. Iniesta. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Luis Suárez. Se colocan para defender el saque de esquina. Se colocan para defender el saque de esquina. Ahí tenemos a James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. Podría haber una buena ocasión. Está merodeando el área rival. Lo intenta James. Mal no, Paco. Peor. Que avisen al control del tráfico aéreo. Que tengan cuidado con ese balón. Podía haber buscado el pase. Pero se ha arriesgado. Y cómo le ha dado. El pase no llega a su destino. Sergio Ramos. James Rodríguez. Benzema. El cuero queda suelto tras la entrada. Paco. Ese ha salido sin merendar. Pero no has visto lo que ha hecho, por Dios. Corta el pase casi sin despeinarse. Sergi Roberto. Marcelo. Ha tenido que devolvérselo a su portero. Neymar con la pelota. Messi. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Comienzan a escucharse los Solés en la grada. Luis Suárez. Pasa el peligro de momento. Pero ojo. Que se da córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. Luis Suárez. Luis Suárez. Aleja el peligro de su portería. El equipo contrario le ha regalado la pelota. Cross. Carvajal. James Rodríguez. El balón queda suelto después de esa entrada. Cross. Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él. Ojito de enterrada de Neymar. Rakiti. El archero no necesita emplearse a fondo. Ahí tienes al bicho a Cristiano Ronaldo. Los señores del equipo bacal están que trinan. Prueba el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. de Andrés Iniesta. Una definición plena de criterios. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Gol, 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 gol. Dice que le echemos otro vistazo. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Cuidado que el Madrid se aproxima a la área. Ahí está el pase. La pelota la tiene el Madrid. Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería. No se pierda en el gol repetido. Ha preferido ajustar a la derecha en vez de pegarle fuerte desde tan lejos. Le ha salido bien, Manolo. ¡Busqued con el balón! Mueve el balón por las proximidades del área. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Retiro lo dicho hasta el momento. Todos pido perdón. El rival recupera la posesión. ¡Mira qué tira Messi! El portero detiene el disparo. La tira en el área. Modric. Cada vez más cerca de la portería rival. Sergi Roberto. Suárez. Neymar con la pelota. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Pierde la posición. Y el balón queda suelto. Neymar va a poner el balón. En juego es de la esquina. Luis Suárez, el uruguayo, demuestra que todo lo que hace lo hace bien. ¡Qué calidad! ¡Qué futbolista! ¡Cómo juega! Sí, Manolo está que lo tira. Creando... Le pega con la cabeza. El esférico vuelve a salir. ¡Córner! ¡Vamos al balón! ¡Ah! 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 La toca Rocky Tichuta, no lo ha puesto entre los tres palos, pero no ha tirado mal. ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Messi con el cuero! ¡Han sacado una buena jugada con un centro peligroso! ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡Es obvio que no está orgulloso de ese tirito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Excelente intervención! ¡Este tío tiene puños de Mazinger! ¡El Barça sacará de córner! ¡La bola es despejada por Ramos! ¡Iniesta! ¡La pelota va al área con peligro! ¡Ningún compañero sale al remate y el centro acaba en nada! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Jámez Rodríguez! ¡Bail! ¡Y qué perfecto en la recuperación! ¡Y ahora Messi! ¡Está en disposición de disparo! ¡Oportunidad inmejorable! ¡Y ahora Iniesta! ¡Jámez Rodríguez! ¡Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos! ¡Lo sabe el resultado! ¡2 a 0! ¡Tras el descanso reglamentario el balón vuelve a rodar! ¡El balón queda suelto tras esa entrada! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Kroos! ¡Ha faltado poco pero no ha podido marcar! ¡Los compañeros no parecen muy contentos! ¡Manolo no está el partido como para ir fallando goles así! ¡Vamos! 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 ¡Cristiano Ronaldo! ¡El colegiado señala falta contra el Barça! ¡Vamos! ¡Cross! ¡Cuidado que el Madrid se aproxima al área! ¡Luis Suárez! ¡Neymar con la pelota! ¡Jámez Rodríguez! ¡Ven! ¡Se va a controlar el cuero! ¡Buena estirada del guardameta! ¡Cross! ¡Marcelo con el balón! ¡Ayfaltar! ¡Area falta! ¡Ay! ¡Se lanzará el libre en directo! ¡Oh! 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 ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! Filtra la bola entre los defensas. ¡Muy bien! ¡Madrid! Yo creo que más de uno ya cantaba gol, Paco. No lo dudes, Manolo. Hay muchas ganas de marcar. A ver si se arregla esto un poco. ¡Vamos! 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 ¡Va a poner en juego desde el lateral! ¡Busqued con el balón! ¡Vamos! 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 ¡A ver si se arregla! ¡Vamos! 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 Sergio Ramos Modric Pepe Cuidado que el Madrid puede crear peligro Nada, nada Borra eso El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival Ronaldo puede soltarla en corto Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Messi Envía adelante por la banda Envía un buen centro hacia el área ¡Uy, qué bien Messi! Consiguen resolver la situación sacando el balón Por la línea de fondo, por tanto, córner Perdona Paco, tiempo para la repetición Si Manolo acciones como esta demuestran Lo importante que es tener un buen portero Aprovechamos para ver los córneres que se han sacado El saque de córner Es inofensivo Balón para el rival Intenta el disparo Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Pepe Sergio Ramos con la pelota Keylor Navas Carvajal Carvajal Balón dividido tras esa entrada Y el balón cambia de mano Juega con Busquets Está merodeando el área rival en busca de hueco Sigue el juego Ventaja para el Real Madrid Atención, atención Que roban en el área Buena anticipación de Mascherano Modric Cross 20 minutos más Y llegamos al 90 del partido Paco Y ahora Iniesta Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Isco, 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 isco Uy, nada de nada Esco, 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 esco. Rakitic Y ahora Messi El Barça se lanza al ataque Está intentando provocar el fallo del rival A ver quién remata eso No ha dudado en sacarse la pelota de encima Partido tremendamente malo del Expreso de Gales Porque Gales Bell se ha quedado sin gasolina Sí, Manolo, no estamos ante una de sus mejores actuaciones, desde luego Ha fallado todas sus ocasiones de gol Ha entrado poco en juego y sus compañeros no han sido capaces de encontrarle con facilidad Principalmente porque no sabía del marcarse Buena entrada El balón no tiene dueño Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse Arma la pierna y dispara Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado Majo? Yendo abajo en el marcador No puede seguir como está A ver si el cambio anima un poquito al equipo Bueno, van perdiendo Y alguna ficha tiene que mover No puede dejar todo igual Ya veremos si le sale bien Luis Suárez Fue falta pero el árbitro aplica a David la ventaja a favor del Madrid El Morata Al poste la bola se marcha después de golpear en el palo Cuidado con la bola Que el Madrid se aproxima al área Morata Vaya señor gol que ha conseguido Un golazo Pero si se hubiera ido un pelín más arriba Estaríamos hablando de una ocasión desperdiciada, Manolo Este gol les pone Uno por debajo en el marcador ¡Qué bien! Lo tenían negro y ahora solo lo tienen gris oscuro y ojo que van a por todas. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. Neymar con la pelota. Ahí está creando peligro. No tardan en perder el balón y toca asumir posición en defensiva. Gran balón en profundidad. ¡Goneo! ¡Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! Y el balón se va hasta el fondo de la red. Emoción por todo lo alto en el campo. Iban perdiendo por dos y ya van camino de darle la vuelta al marcador. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Increíble la remontada Ha logrado lo que parecía imposible Empatar el partido Balón para Iniesta Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Corta Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Cuidado que el Madrid puede crear peligro Presionó afuera No aguantó la presión Iniesta Sergi Roberto Suárez Cierra la pared con Messi Se le fue La pierde por culpa del defensa Saque muy rápido Paco Que esto no pare Sí señor No consigue robar la pelota Y será saque de banda Sergi Roberto Parece que tiene pegamento en las botas El chaval Disco Marcelo Combina con Piqué Rakitic Neymar con la pelota Lo ha jugado el Barcelona Podría llevar peligro Filtra la bola entre los defensas Mueve Muy bien Busca la portería Corre reflejo Como ha evitado el gol Este córner es vital para las aspiraciones del equipo Pelotazo de Pepe que no se complica Iniesta con la pelota Messi Roberto Todo el equipo se lleva las manos a la cabeza Porque ahí han tenido el gol Paco Habrá sido la tensión Los nervios que ha pasado ahí Está claro que algo raro se le ha pasado por la cabeza Manolo Fíjate que el balón se le va Pero muchísimo Atención González Mira Asómate Míralo bien Ponte las gafas Ya tenemos en la pantalla Las estadísticas de la posición de bola Pues mira Hoy ninguno está dominando En el control del juego Manolo El balón queda suelto Tras esa entrada Busquets Gran ende Luis Suárez Este córner puede ser vital Para el desenlazo del encuentro Iniesta Luis Suárez Se va a proceder al saque de esquina Y se masca la tensión en el área Qué momento Van a ver un penalti Veremos el lanzador No se pone nervioso Sí Pita, pita, pita Penalti ¿Quién se lo iba a imaginar? Cómo se pone el partido Manolo Están a un paso de hacerse Con una victoria Que nadie esperaba No ha eliminado la percepción Y cómo ha blocado Manolo Estos 90 minutos de juego No han servido para decidir Quién se lleva el partido Lo consiguen parado Y él sigue hacia adelante Luis Suárez Venga todos hacia adelante Como los de Alicante Luis Suárez Luis Suárez El saldillo a Cristiano Ronaldo ¡No se lleven el escuelo al disparo! Hoy Suárez, hoy Uruguayo, demuestra que todo le pega con la cabeza. Cuidado que el Madrid se aproxima a Loria. ¡Morata! ¡Gran balón en profundidad! ¡Granel Bale! ¡Los tres caras de maradas, Óscar Apartevía! ¡Gran envi, Luis Suárez! ¡Luis 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 Suárez!